¿Qué ha sido la primera parte? Y nada, y quedarnos con lo mejor de la segunda. Que el partido era complicado, también no tener carga de minutos también era difícil, pero bueno, al final te lo tienes que tomar como una oportunidad muy grande, donde puedes demostrar un poco lo que viene siendo lo que quieres hacer en el club y lo que quieres aportar y nada, a partir de ahí trabajar y tener la motivación de jugar en un estadio muy bueno y contra un equipo muy muy bueno. Siempre creo que lo tenemos que hacer, una vez acabe el partido siempre tenemos que pensar en el siguiente y ahora nos toca tener IFE en casa y vamos a por todas.